hola a todos cómo están bienvenidos bienvenida soy mario niño hoy vamos a mirar tu horóscopo para cada signo bien comenzamos rápidamente aries vamos a mirar nuestras energías una invitación a que te suscribas y actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los directos que estoy haciendo a diario y del horóscopo también horóscopo semanal aries mira el 6 de oros que nos está mostrando acá en este mismo momento que alguien que de alguna manera estuvo a tu alrededor se enteró que le están haciendo manejos de energía pensó que eras tú pero se enteró que quien le hizo esos manejos de energía justamente es la persona con quien está compartiendo alguien que justamente te culpó alguien quien en su momento pensó cegadamente que todos los influjos de energía que provenían creía que venían de ti un influjo de energía que sentiste pero que en su momento alcanzaste a comunicarle a esa persona que tú no tenías absolutamente nada que ver nada que tener en cuenta ante esta situación que esta persona estaba viviendo esta energía de aries mira como hoy la vida y la justicia con la energía del carro está sacando a la luz absolutamente todas y cada una de las situaciones que quisieron formar en tu contra hoy está esta persona o estas energías que creían que eras tú quien estaba lanzando todas estas malas energías hoy están totalmente anodadados y anodadadas sabes por qué porque se dieron cuenta que tú en este mismo momento lo que decías era verdad alcanzaron a generar una situación fuerte en tu vida claro pero no pasó a mayores hoy esta persona ha querido tener unos acercamientos totalmente intermitentes pero tu carácter y tu fuerza le ha demostrado esa energía y esa persona que tú cerraste un ciclo que hoy estás vibrando en una de las mejores energías que el 7 de basto muestra cómo pasaste cómo sobrepasaste todas esas vicisitudes que te hicieron vivir pero que justamente en este momento hoy estás en victoria para los pertenecientes a aries el 10 de espada que nos está mostrando todas esas guerras espirituales por las cuales tú viviste y estuviste totalmente enfrentada o enfrentado hoy están tomando un panorama distinto y diferente un panorama en el cual estás viendo la luz al final del túnel una luz que ha sido bendición para tu vida para tu entorno y para tu familia sabes por qué porque estás aspectado y aspectada de una forma positiva en lo que tiene que ver en este instante con lo que está fluyendo en tu parte financiera en tu parte espiritual en tu parte familiar que quienes quisieron ver tu derrota o tu caída hoy están enredados en su propio lodo hoy están tratando de hacer ver de alguna u otra manera que tú tenías la razón el 10 de espada nos está mostrando en este mismo instante que esta persona está en la peor de las situaciones sabes por qué porque nunca imaginó que estaba conviviendo con su propio enemigo que te dejó a ti y se unió con esta energía kármica pensando que te iban a destruir pero los tiempos de dios son perfectos aries en este momento estas energías estas personas que pensaron que tú eras quienes estaba detrás de todos estos manejos de energía se enteró que quien le hace brujería es su misma persona su misma pareja quedó sin palabras quedó anodadado quedó dentro de una situación de no creer hoy están viviendo las peores situaciones de su vida aries estás en victoria aries estás en prosperidad porque estás mirando absolutamente cada una de las situaciones y circunstancias que intentaron abrumarte de manera negativa pero que hoy ese barco está a flote ese barco no está en naufragio hoy estás en las mejores de las victorias porque paulatinamente te estás dando cuenta cómo se están aperturando todas las cosas en todos tus aspectos está este mensaje para aries continuamos con nuestro horóscopo y ahora nos vamos con la energía de tauro vamos a mirar rápidamente tauro cuál es este mensaje para ti en este mismo instante tenemos la energía del sota de oros tenemos la energía del caballo de copas y tenemos la energía del papa pero inversa mira tauro alguien se dio cuenta de la traición de la kármica quisieron enlodar tu nombre quisieron generar situaciones totalmente incontrolables en tu contra te difamaron te atropellaron estaban dentro de un proceso en el cual todos querían pasar por encima tuyo y no solamente pasara sino solamente burlarse señalarte tratar de generar una situación para que tú te abrumaras para que entraras en un proceso de tristeza incluso de no salir a la calle tauro tu energía en este mismo momento sin mover un dedo que pasó que se dieron cuenta realmente quién es esa persona que no es honesta en las emociones claro que no se dio cuenta esta persona de la traición a la que fue o al que fue sometido una traición una traición que justamente le pegó en su egocentrismo una traición que en este momento tiene a esta persona escondido o escondida literal no da la cara por vergüenza porque esta energía o esta persona ha recibido comentarios ¿de quién? de esas personas que los conocieron en su momento claro que sí donde a ti de una manera totalmente abierta equilibrada le dijeron en la cara a este personaje que el peor paso que dio fue haber salido de tu vida que la deshonestidad y a los cuernos a los que fue sometido fue buscado y tú lo advertiste tauro en su momento todos los pertenecientes y los pertenecientes a tauro lo único que le falta es interpretar oráculos porque todo lo que tú percibes en ese tercer ojo en esa intención pasa a pie de letra hoy tú estás dentro de una situación victoriosa no contento con esto que está pasando claro que no sino con la satisfacción que el tiempo te dio la razón y que por los propios ojos de esta persona se dio cuenta quién realmente lo traicionó y esta energía con la que está viviendo lo traicionó sin palabras abatido o abatida atrapado en sus propios vicios porque el egocentrismo le fue golpeado por la misma persona de su propio entorno y se ponía bravo se ponía furioso a esta energía cuando personas en su entorno le decían que lo peor que había hecho era haber salido de tu vida y lo que le restregaban en la energía en la cara a esta energía era que todas las cosas que logró Tauro fue gracias a ti a tu empeño a tu fuerza a tu modo de ver la vida y esta energía y esta persona quedó totalmente fuera de base al darse cuenta quién lo traicionó quien lo traicionó fue la misma energía que está en su propia casa por la que te cambió la energía del 10 de oros que nos está mostrando en este momento el equilibrio puntual Tauro ¿sabes qué está mostrando? que hoy literalmente se agarra la cabeza pensando que dejó a esa persona que al tiempo de estar sufriendo estas vicisitudes hubiese tenido el mismo crecimiento que tú hoy tienes las mismas bendiciones que hoy te acompañan Tauro estás en un proceso evolutivo positivo estás en tus mejores momentos porque este 10 de oros nos está mostrando las cosas positivas que vienen y excelentemente los ciclos que cerraste Tauro se aperturan cosas positivas hacia los próximos días en tu vida continuamos con este horóscopo ahora nos vamos con los pertenecientes al signo de Géminis vamos a mirar rápidamente tus energías Géminis gracias por estar aquí una invitación a que te suscribas vamos suscríbete Géminis tenemos la energía de la reina de bastos tenemos la energía del mago y tenemos la energía del colgado Géminis mira esta energía puntual mira aquí hay alguien que le faltó carácter aquí hay alguien que en tu entorno no se dejó llevar por lo que realmente tú querías que pasara en el entorno de forma positiva en esta persona prefirió dejarse llevar por los comentarios de la familia donde te indisponieron donde hablaron mal de ti donde te calmoñaron donde buscaron que hubiese una ruptura fatal en ese marco de relación pareja se dejó llevar por los cuentos de la familia pero esta energía mayor probablemente puedes incretar con tu ex suegra sabes que fue lo peor que hizo esta energía vamos a mirar que fue lo peor que hizo esa energía Géminis esa energía lo peor que hizo fue haber permitido que dentro de la casa de esta persona aceptaran a otra mujer para hacerte la vida cuadritos para generarte situaciones de dolor y de tristeza pero tú enfrentaste eso porque en algún momento te arrodillaste y pediste señal Géminis y las señales que llegaron a tu vida fue prácticamente cerrar ciclos fue doloroso lo sé pero al cerrar ciclo y en la medida que iban pasando los días te diste cuenta como la situación en tu vida aunque no fue fácil fue cambiando fue cambiando de una manera positiva se dejó llevar por los comentarios de su familia y este 4 de bastos nos está mostrando en la cárcel energética que viven porque la familia lo que hizo a esta persona y por seguir los comentarios o consejos de estas personas lo llevaron al fracaso una vida fracasada una vida que no tiene proyección no tiene futuro pero que realmente espía cada que puede cómo están tus energías esta persona porque ahí ha dado esta persona en el punto en la energía del loco que tú tenías la razón que tú fuiste alguien quien de alguna u otra manera quiso lo mejor aquí ya no hay tiempo de llorar claro que no se lamenta esta energía aun cuando no lo exprese a los cuatro vientos pero es alguien que hoy su conciencia es su peor juez ¿sabes por qué Géminis? porque quisiera devolver el tiempo y el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace la misma familia que lo llevó o la llevó a tomar las peores determinaciones en contra tuya Géminis hoy sabes qué pasa con la energía del cuatro de espadas que le han dado la espalda abatido solo sola en fracasos en tristezas en soledad en abandono y espía cómo estás tu energía y se da cuenta que tú estás vibrando en una energía totalmente diferente una energía distinta y que al cerrar tus ciclos hoy estás en tu crecimiento puntual se dejó llevar por los comentarios de su propia familia y hoy está viviendo las peores hecatombes que puede vivir esta energía en soledad en tristeza pero sobre todo en amargura una amargura que no lo deja tranquilo o tranquila de ver que tuvo la mejor de las oportunidades al tenerte a ti en tu entorno y echar eso a un saco roto Géminis estás tú en este momento en un campo en el cual estás entendiendo muchas cosas y estás tomando Géminis las mejores decisiones eso es victoria eso es bendición Géminis para ti así que continúa con la fe puesta en Dios para que cada una de tus cosas vayan saliendo adelante como en este momento van continuamos con nuestro horóscopo ahora nos vamos con la energía de los pertenecientes al signo de cáncer vamos a mirar rápidamente cáncer tus energías en este mismo instante tenemos la energía de la sota de copas estamos con la energía del dos de bastos y con la energía de la carta del mundo la carta del mundo aquí en este momento nos está mostrando muchas cosas de lo que te culpaban y te echaban en cara a ti que tú eras la bruja que tú eras quien se estaba generando desequilibrios en la vida yo no sé de quién pero la justicia cáncer en este mismo momento ¿sabes qué desmanteló? en esto que creían que tú eras la culpable o el culpable o el que generaba esas situaciones que estas personas descubrieron que convivían con la propia bruja la propia bruja en su casa se dieron cuenta cómo hay situaciones en este momento que no los dejan o no las dejan avanzar y pensaban porque les metían cuentos les decían cosas y este personaje o este personaje lo creían porque trataban de mantenerle afianzarle ese velo que tenían encima la sota de copas muestra cómo esta energía y cómo esta persona se dio cuenta que la bruja la tenía en su propia casa ¿sabes por qué? porque al retornar bastante temprano a la casa se dio cuenta ¿de qué se dio cuenta? de altares que tenían puesto con elementos que representaban la energía de esta propia persona interiores fotografías ahí se dio cuenta que la bruja la tenía en la propia casa no era como intencionaban decir en tu contra que tú eras la bruja que se separara de ti porque mejor dicho eso iba a ser tenaz pero no hay mal que por bien no venga tu paciencia y esa espiritualidad cáncer que te caracteriza hizo que en el tiempo perfecto de Dios las cosas salieran a flote se dio cuenta que la propia bruja está en su propia casa salió de ahí tú no tuviste necesidad de mover absolutamente un dedo para generar un desequilibrio en el entorno de estas personas claro que no la misma vida puso esta persona que se diera cuenta en la cárcel en la que estaba viviendo y en la que te estaban culpando injustamente claro que sí entendiendo esta persona que no era como se lo hicieron ver sino como tú lo decías lo expresó claro que lo expresó y el 7 de espadas muestra como realmente le gritó a esta persona a esta misma bruja que encontró en su casa que lo peor que había hecho era haber creído que tú que tú eras quien estaba detrás de todo esto que ya se ha dado cuenta y que todas las situaciones por las cuales se está pasando y está viviendo totalmente de incertidumbres proviene de esta misma persona ya no está ahí en ese entorno mira que la misma vida hizo que este personaje descubriera y se fuera descubriera y entendiera muchas cosas cáncer ese potencial de tu espiritualidad no solamente en esto que esta persona se dio cuenta que tenía la bruja en su propia casa viste la respuesta claro que no sino que te has dado cuenta como tu espiritualidad te ha llevado a altos niveles que todo lo que tú intuyes piensas y o dices se cumple a pie de letra y tú fuiste consciente y lo dijiste algún día te darás cuenta como dentro de un marco de verdad desnuda todo saldrá a la luz pública y así fue una verdad desnuda descubierta por él o por ella misma no tuviste tu necesidad de convencer absolutamente a nadie cáncer sigue con esa espiritualidad porque esa espiritualidad te sigue mostrando cosas te sigue mostrando situaciones Dios mío que vas a quedar aterrada o aterrado vienen aperturas positivas en tu vida pero nunca dejes de lado la fe continuamos con nuestros horóscopos continuamos con la energía en este mismo momento vamos con la energía de Leo vamos a mirar Leo tus energías en este mismo momento en este mismo instante Leo bien tenemos la energía de la fuerza tenemos la energía del sol y tenemos la energía del sota de espadas Leo la energía del sota de espadas nos está mostrando que tú has sido alguien que no ahora sino hace un tiempo atrás te has venido enfrentando a muchas cosas te has venido enfrentando a muchas situaciones desgastantes a nivel de energías Leo ¿por qué? porque tú te has enfrentado con la energía negativa de tres femeninas que te han querido destruir la kármica tu ex-suegra y tu ex-cuñada para algunas o algunos de ustedes acopla este mensaje a tu vida porque estas tres personas siempre han estado digamos que en un estado de no creer como en su momento las cosas fueron marchando muy bien a favor tuyo en el mismo instante que fuiste a dar un paso significativo con alguien te ibas a vivir aparte tal vez te ibas a casar o tal vez había un proyecto entre pareja ahí en ese mismo instante empezaron las cosas a tomar un giro inesperado de la noche a la mañana fue raro fue extraño tú lo comentabas pero no hubo como mucha fuerza en ese momento no que no te creyeran pero no hubo como ese entendimiento porque decían que eran ideas tuyas la energía del diablo empezaste a sentir muchas cosas incluso 12-3 de la mañana sensaciones de miedo como si te miraran el lugar donde vivías te tocó casi que irte porque fue totalmente bárbaro y mira cómo es la vida que te enteras tú de estas tres brujas en tu contra y cuando lo expresaste principalmente a la energía de esta persona no te creyó ahí fue donde tomó la decisión y se fue este par de energías de brujas quedaron contentas porque no no diste ese paso con esta persona no te preocupes Leo mira hay situaciones en este mismo momento que cada una de estas tres energías está viviendo la primera esa ex-suegra se encuentra en una fase terminal donde efectivamente están haciendo procesos de santos solos para algunos o algunos de ustedes ya desencarnó pero para otros ya está en este mismo instante en ese proceso la segunda energía de esa kármica mira la carta de la muerte nos está mostrando que se está enfrentando a enfermedades desconocidas se está enfrentando a unas situaciones que médicamente no tienen solución ¿por qué? porque esta energía kármica intentó en su momento generarte un caos intentó generarte una situación fuerte a nivel espiritual pero no lo logró pudiste estar algunas o algunos de ustedes tal vez de pronto en en una clínica pero no pasó a mayores gracias a Dios estas tres brujas en tu contra ya están emancipando porque con tu oración y el poder de la oración has devuelto absolutamente muchas energías lanzadas en tu contra claro pero estas tres brujas en tu contra nunca pudieron mira como la misma vida las llevó al extremo fuerte de estar casi en ese proceso de tristeza esa ex suegra ya en fase terminal esa kármica con enfermedad desconocida y esa ex cuñada se encuentra en una situación de tristeza emocional anda así con uno con otro por aquí por allá por aquí por allá y no tiene una estabilidad no tiene una estabilidad ni la tendrá porque la carta del juicio muestra como en este mismo momento le está llegando a esas tres energías a estas tres brujas que han estado en contra tuya la justicia la justicia puntual la justicia espiritual por eso leo tú siempre mantén así esa cordura mantén así esa manera distinta y diferente de ver las cosas con optimismo y con espiritualidad continuamos mirando nuestras energías nos vamos con el siguiente signo en este horóscopo vamos suscríbete y activa esa campanita nos vamos con Virgo energía de Virgo en este mismo momento vamos a mirar cuáles son esas energías de Virgo bien tenemos la carta de la luna tenemos la energía del dos de oros y tenemos la energía del emperador bien la energía de la luna Virgo hay que estar pendiente un cómplice de una persona está cerca de ti para llevar información estás tú en este momento enfrentada o enfrentado a una situación un poco rara para algunos o algunos de ustedes por eso has tenido o has optado tú de acuerdo a muchas cosas por las que has pasado a ser prudente bien desconfía en la carta del emperador con tu sabiduría esa sapiencia que te identifica desconfía de esas personas que constantemente están tratando de averiguar por tu vida están tratando de averiguar por ti que haces que proyectos donde vives y vas a tomar en fin ¿por qué? porque es que hay alguien que está en una intención de querer saber a profundidad cuáles son tus pasos hay alguien que en este mismo momento se encuentra con un vacío espiritual porque le embarga le agobia le abraza la envidia hacia ti Virgo tú eres una energía totalmente única único e irrepetible la manera de ver la vida de ser correcto y correcta en tus cosas le genera rabia y le genera una situación de incertidumbre a estas personas pero principalmente hay una energía que raya mixta entre masculina y femenina que te ha querido poner el palo a la rueda como no ha podido con energías como no ha podido con brujerías intenciona mirar cuáles son tus movimientos ¿para qué? Virgo por eso debes tener cuidado menos mal que eres muy suspicaz ha estado intentando mirar de qué manera hace ver accidentes hace ver asaltos hace ver hace parecer cosas como para librar responsabilidad por eso quienes te preguntan y tú empiezas a a mirar que entran como en cuestionamientos bien porque le hablas con carácter los pones en su sitio y hoy tú has entendido que nadie está en el corazón de nadie por todas las cosas que han intencionado contigo Virgo que no ha sido fácil lo que te ha tocado vivir o enfrentar pero que hoy estás observando la luz al final del túnel por todas las situaciones negativas que muchas personas incluso de tu familia te han hecho ver bien porque tú estás en una desconfías de tu propia sombra y eso está bien y ahora más de estas personas que quieren entrar en cuestionamiento y tú qué haces y qué vas a hacer y cuándo sales y qué camino qué ruta coges cuál tu inteligencia y tu percepción espiritual te tienen alerta a estas cosas Virgo por eso han quedado y quedarán con esos crespos hechos porque tu prudencia no sale de tu boca una palabra cuando ya se vienen a dar cuentas que tú has dado el paso que es totalmente diferente pero Virgo esa forma de ser esa proyección y las cosas que en este mismo momento estás viviendo pese a las vicisitudes estás hoy en una armonía y en una energía totalmente distinta y diferente una energía que este ocho de copas nos está mostrando Virgo que vas a empezar a aperturar a claudicar a clausurar cosas que estaban quietas movimientos de documentos personas que te estaban asesorando vas a empezar a mirar como se abre ese abanico de posibilidades para tus bendiciones porque lo mereces porque estás en este mismo instante en esa proyección que estás Virgo no dejes la fe a un lado porque con la fe vas a ir observando paulatinamente muchas cosas en tu vida principalmente respuestas a lo que has puesto tanto en manos de Dios bien continuamos con nuestro horóscopo ahora nos vamos con la energía de Libra Libra vamos a mirar Libra en este mismo momento que nos dicen tus energías Libra bien tenemos en este mismo momento la energía del caballero de espadas tenemos la energía del 10 de basto y tenemos la energía del 5 de espadas bien la energía del 10 de basto una energía fuerte mira una cruz encima Libra cargaste con situaciones que no te pertenecían enfrentaste situaciones que fueron injustas de cosas para algunos o algunos de ustedes Libra que los acusaron fuiste el blanco de muchas personas que te miraron que te señalaron como consecuencia de la pretensión de gente a tu alrededor tóxica de gente a tu alrededor que nunca aprobó y o avaló los pasos positivos que tú dabas en tu vida aunque a ti no te interesaba Libra que te hicieran esos exaltamientos claro que no pero en este mismo momento Libra aquí viene ruina y destrucción para tus enemigos lo has visto has visto esa ruina y destrucción para tus enemigos como solitos han caído sin tu necesidad sin tener necesidad de mover absolutamente un dedo todas las cosas injustas incluso para algunos o algunos de ustedes Libra que fueron acusados injustamente ante las autoridades te has dado cuenta mira como han caído solitos como están en destrucción como has observado a más de uno pasar derrotado derrotada desde el balcón de tu casa los has visto esto no te ha traído satisfacción claro que no pero por lo menos has estado en una vibración alta en que tus oraciones tu respuesta lo que has puesto en manos de Dios y de los ángeles hoy estás obteniendo respuestas enemigos tuyos que en su momento se las daban de ínfulas de poderosos hoy espiritual y financieramente están en la peor de las situaciones están en un retroceso Libra hay un retroceso en la vida de estas personas y por eso es que están un poquito ausentes callados no se muestran tanto hacia las redes sociales la sacerdotisa muestra como han estado calladitos claro porque esa destrucción y esa ruina que están enfrentando estas personas les da vergüenza que por lo menos llegue a tus oídos esa información como estas personas siempre intencionaron verte caer para burlarse y de hecho Libra se burlaban en algunas ocasiones de lo que probablemente te podía estar pasando hoy la torre la energía de la torre los tiene en destrucción sus castillos de maldad y de mentira se han venido abajo hay algunos que están fuera del país o de la ciudad de donde te querían echar de donde te querían nacer ir otros no has sabido absolutamente de ellos y otros se están autodestruyendo te has dado cuenta como el karma les ha abrazado de la misma manera que intencionaron Libra generarte daño de la misma manera como tuvieron esa mala intención de destruirte en este mismo momento están viviendo a pie de letra esas malas intenciones que tuvieron contigo ruina destrucción soledad vacío Libra están viviendo estas personas el sota de bastos que nos está mostrando aquí prácticamente que nos está mostrando aquí Libra que tú en este momento el carácter de tu vida estás en disposición de enfrentar a quien venga ya están destruidos pero tienes aún la certeza que más de uno va a llegar ¿sabes a qué? a querer tener acercamientos intermitentes para mirar y tratar de salvar conciencia ya que se encuentran en destrucción Libra pero es ahí donde tú aprovecharás ese espacio y les vas a decir todas las cosas en su propia cara les vas a hacer advertencias y les vas a decir todo lo que por ahí tienes guardado que lo merecen bien merecido que lo tienen Libra por eso ruina y destrucción para tus enemigos Libra hija hijo de Dios no lo destruyen y es algo totalmente fuera de lo común quererse meter con un hijo de Dios Libra vibraciones excelentes para tu vida así que pendiente a esas señales positivas continuamos mirando nuestras energías vámonos ahora con nuestra energía de Scorpio vamos a ver Scorpio tu energía que nos dice tu horóscopo vamos a ver el horóscopo de Scorpio bien Scorpio mira espada la carta de la torre y la energía del caballero de espadas pero vamos con la torre vamos a resumirlo así su castigo su propia lengua como así Mario mira como esta energía mira como esta persona o estas personas que estuvieron Scorpio en tu energía o interactuaron de alguna manera con tu energía se cansaron disfrutaron en hablar mal de ti en convencer a las personas de tu entorno de cosas de falacias que no eran ciertas de hecho más de uno o más de una lo creyó al creerlo Scorpio tú te diste cuenta como algunas de estas personas que eran de tu círculo de una u otra manera se fueron alejando descubriste y para sorpresa tuya mira como nos está hablando el as de espada es decir descubriste que el eje fundamental de ese entorno tóxico que hablaron de ti para algunas o algunos de ustedes fueron personas de tu familia y para otra gente de entorno de tu familia sincretiza más para esa hermana que dijo que tú eras alguien que no ibas a tener éxito en tu vida y que ibas a ser una fracasada o un fracasado ¿quién es el fracasado en este mismo momento aquí Scorpio? esa energía de tu hermana ¿por qué? porque se encuentra en una ruina sentimental su peor castigo su propia lengua porque dijo que era ella quien estaba estable en una relación pareja tiene cinco hijos y cada uno con su propio papá terrible ¿no? vive en la propia casa de tus padres no tiene la convicción ni tiene derecho absolutamente a tomar decisiones porque es una rémora porque es una mantenida porque es alguien que a costa de hablar mal de los demás trata de buscar sus propios beneficios Scorpio su lengua fue su peor castigo ¿sabes por qué? porque hoy tú sin bla 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 solamente con tus propios hechos has demostrado estar donde estás pero con tu actitud con C y con tus aptitudes con T dos combinaciones que ante esta energía que te quiso difamar ha sido una bofetada porque a quienes indispuso para que no te hablaran estas mismas personas le hablan de lo excelente que tú estás en este momento de cómo estás brillando sin necesidad de hundir a nadie sin necesidad de hablar mal de nadie hoy estás en una vibración Scorpio impresionante Scorpio tú te impones donde llegas y el peor castigo de esta persona fue su propia lengua puedes es una energía femenina puedes encretar en tu familia en tu entorno con vecinos con ex familiares políticos en fin pero tú te enfrentaste a estas situaciones Scorpio pero hoy estás vibrando en armonía hoy estás vibrando en fe hoy estás vibrando en en victoria y quienes te quisieron ver totalmente derrotado o derrotado con el as de basto hoy te les ríes en la cara pero no de una manera física y sarcástica no literal ¿sabes por qué? porque la tranquilidad que tú tienes hoy Scorpio es la intranquilidad de estas personas tu felicidad de este momento de este instante es la infelicidad de estas personas su lengua su peor castigo por eso Scorpio sigue vibrando así como vas vienen cosas muy positivas a tu vida pero no dejes de lado la fe Scorpio tú eres espiritual tú te caracterizas por ser único única y repetible por no hacer parte del común y eso está muy bien Scorpio continuamos mirando nuestras energías vamos a continuar mirando nuestras energías ahora nos vamos con la energía de Sagitario vamos a mirar Sagitario en este mismo momento tus energías Sagitario vamos suscríbete y activa esta campanita comparte el mensaje si crees que le sirve a más personas vamos a mirar en este mismo instante las energías de Sagitario Sagitario en este momento tenemos el 7 de copas tenemos la carta del enamorado y tenemos la carta del 5 de espadas la energía del 5 de espadas Sagitario mira aquí está el 5 de espadas nos está hablando cómo se interrumpieron los planes los proyectos y los propósitos de quienes de tus enemigos ese punto que querían de destruirte a través de cuentos pero sobre todo de brujerías porque el solo hecho de tú haber sido honesto honesta franco o franca con algunas personas se tocaron intencionaron incluso hablar o decir cosas o involucrarte en una situación totalmente delicada tú le das gracias a Dios que por una persona en tu entorno fue quien te alertó de lo que hoy hubiese sido la peor de las tragedias por las que te hubieses enfrentado menos mal que tú tuviste la oportunidad de buscar a estas personas realmente Sagitario que intencionaron generarte cosas negativas y prácticamente al reclamarles y al decirles tú las reales intenciones que te tenían les tumbaste esos planes tumbaste esos planes quedaron totalmente dolidos quedaron totalmente en una situación de no creer muchas cosas fuertes mira como el 10 de basto fueron algunos momentos o meses que cargaste con una cruz de ver cómo se hubiese desenlazado de una manera negativa las cosas si no se hubiesen ni descubierto a tiempo ni las hubieras enfrentado tus enemigos prácticamente han estado allí ¿sabes por qué? a tu alrededor y a tu entorno porque tu emprendimiento tu actitud tu forma de ser te abre caminos has sido Sagitario has sido Sagitario tú una energía totalmente bendecida por Dios como hija o como hijo de Dios que eres y esto no le viene bien a las personas tú tienes esa característica Sagitario de carácter del pan pan y al vino vino y eso no le gusta a muchas personas tú eres correcto tú eres correcta Sagitario y por ser así es que la carta del emperador muestra cómo te impone Sagitario donde tú llegas cómo marcas territorio pero cómo pones límites de una manera puntual de una manera con carácter de una manera sin faltar el respeto a nadie y eso es lo que a muchas personas no le gusta por eso esos planes que tuvieron esos enemigos algunos de hacerte votar del trabajo no se le dieron porque para algunos pertenecientes al signo de Sagitario por mucho que te indispusieron con tus jefes con tus managers por mucho que inventaron ¿sabes qué? te quisieron vender una idea como alguien que no daba el todo por el todo en su trabajo para algunos y algunos de ustedes los planes de estos enemigos quienes los tenían a niveles laboral no se les llevó a cabo ¿sabes por qué? porque tu trabajo habló por ti no de lo que intencionaron en disponer claro que no tu propio trabajo habló por ti no diste paso con el dos de oros no diste paso absolutamente a nadie que hablara cosas antes por el contrario cielo y tierra aquí el equilibrio lo mantuviste un equilibrio positivo un equilibrio que con tus propios actos habla y habla de manera positiva y no solamente a nivel laboral esto lo aplicas tú a nivel familia a nivel emociones a nivel pareja por eso sagitario se cayeron los planes de tus enemigos por tu forma de ser por ese carisma que tú tienes te ganas personas de a gratis que casi no te quieren pero eso te mantiene a ti sin cuidado porque sobre todo lo importante aquí es que sagitario mantienes ese espíritu abierto y alegre mantienes tu espiritualidad al 100 estás vibrando en energías diferentes y distintas en tu espiritualidad sagitario tú eres de fe sagitario tú eres de oración y no te preocupes que esta combinación está aperturando muchas cosas bonitas y positivas en tu vida ya verás hacia los próximos días sagitario continuamos mirando energías vámonos en este mismo momento con el signo de capricornio capricornio vamos a mirar en este mismo momento cuáles son las energías que se están moviendo vamos a ver capricornio en este momento bien capricornio en este momento está la energía de la torre está la energía del nueve de espadas y está la energía del sota de bastos mira la carta de la torre la carta de la torre capricornio mira como aquí las situaciones capricornio nos están mostrando que en durante o en pocos días vas a ver vas a mirar cómo cómo se están destruyendo a pedazos tus enemigos espirituales en pocos días van a llegar a tus oídos comentarios de cómo están estas personas en esas guerras espirituales ¿sabes por qué? porque van a estar peleando herencias porque van a estar alguien que está en tu entorno capricornio siempre te ha ocultado información de lo que te pertenece a nivel familia siempre te ha ocultado cosas y prácticamente prefirió para algunos o algunos de ustedes capricornio estar en discordia estar bravo o brava contigo ¿para qué? para tratar de inmiscuirte de lo que ahí a nivel familia necesitan dar necesitan solucionar capricornio mira que hacia los próximos días ya te has enterado que algunas de estas personas que por alguna u otra razón no tienes ese punto de conversación te has enterado que ha estado en qué en situaciones de dolor de tristeza de enfermedad y que entre ellos están mirando a nivel energías ¿cuál de ellos tiene más fuerza espiritualmente ahora sí se están sacando los trapitos al sol ahora sí pero mientras que siempre han estado en tu contra andaban compactos ellos sabían toda la información menos tú y trataban mira como son del siete de espadas de bloquear cada forma persona o camino para que tú averiguaras son personas que incluso hasta compraron a diferentes personas para que los documentos no caminaran en tu favor pero has estado tú un poco sorprendida o sorprendido porque últimamente has visto estas personas allí quietas las has visto que no han hecho tanto ruido por decirlo así claro claro capricornio se están derrumbando se están derrumbando a pedazos se están derrumbando a pedacitos ¿sabes por qué? porque entre ellos se están combatiendo entre ellos ahora tienen como esas desconfianzas por lo que están allí haciendo herencias movimientos de documentos dinero por allí no sé pero los vas a ver caer te vas a dar cuenta cómo la justicia en este mismo momento está poniendo a estas personas espiritualmente entre la espada y la pared en una cárcel espiritual en una situación en que ahora ya no están con la óptica puesta en ti ahora están entre ellos puestos la óptica y haciéndose daño te enterarás te vas a enterar hacia los próximos días capricornio cómo van a suscitar cosas y situaciones fuertes entre ellos ya te vas a dar cuenta y ahí es donde vas a entender que los tiempos de Dios son perfectos que lloraste y botaste lágrimas de sangre literal sí pero que vas a salir con la victoria capricornio que mereces y en la medida en la medida capricornio que en estos pocos días ves cómo se derrumban a pedazos tus enemigos eso va a ser el motivo de tu crecimiento mientras que ellos se derrumban tú te edificas mientras que ellos sufren tú estás tranquilo mientras que ellos son infelices tú estás en un marco de felicidad impresionante vas a ver cómo van a caer efecto dominó por decirlo así estos enemigos tuyos sin necesidad de salir a buscar ninguna ninguna clase de información a ningún lugar todo va a llegar capricornio a tus oídos continuamos mirando energías mirando energías vámonos ahora con acuario vamos a mirar la energía de acuario en este mismo instante en este mismo momento acuario vamos a mirar estas energías suscríbete activa esa campanita vamos a darle me gusta a esta transmisión bien vuelve y sale energía de la torre la energía del sol y la energía del cuatro de oros la energía acuario de la carta de la torre acuario mira justamente las velas negras los velones negros que estaban a tu nombre estallaron fuerte ¿no? tú te has enfrentado acuario a muchas personas que generalmente te han querido ver derrotada o derrotado pero con energías fuertes porque tú has sido testigo y has visto cosas inimaginables que incluso a veces no las expresas ni las comentas por un temor por ese temor que no te crean por ese temor que digan acuario que estás demente pero mira que aquí con tu espiritualidad has revertido muchas cosas porque te han lanzado energías de muerte a través de altares con velones negros velones que están digamos que elaborados mucha atención con grasa de muerto para generarte a ti una situación un poco fuerte en tu vida una situación bastante complicada en tu vida claro que sí acuario pero mira que tu espiritualidad te ha hecho soñar cosas y no te desaciertas porque lo que ha soñado para algunos o algunos de ustedes no lo ha sabido interpretar y sabes que es que lo que han intencionado hacer en altares o con brujos brujas hechiceros o hechiceras o santeros no está dando resultado estalló un velón negro y esto como significado le dijo a esta persona que tú estabas bien protegida que tú estabas bien protegido que antes les daba un poco de temor meterse con un hijo espiritual de Dios acuario no ha sido fácil lo que te ha tocado vivir porque a pesar que te sientes por tu fe con esa codificación espiritual hay cosas que te dan temor claro porque estos temas de manejos de energía no los has vivido ahora ya eso hace mucho tiempo vienen para algunos o algunos de ustedes de exparejas vienen para algunos o algunos de ustedes del entorno familiar vienen de personas que en su momento que te diste cuenta que no podías seguir ayudando se convirtieron en tus enemigos bastante que te quitaste el pan de la boca acuario para estas personas velones negros han estallado lo que han echado a tu casa no se ha dado mira que el caballero de espadas muestra esa lucha espiritual tuya y eso está muy bien porque tú sientes cuando ya hay energías raras tú sientes cuando ya hay energías que no son las que son y empiezas a buscar oración y eso está muy bien empiezas a mirar a través de sueños como de alguna manera pasas situaciones muy peligrosas pero al fin y al cabo te terminas salvando de esas situaciones en el sueño ¿qué quiere decir eso? que espiritualmente estás protegida protegido acuario es una bendición porque todo lo que hacen estalla el elemento fuego acuario como espiritual acuario como perfeccionista acuario un signo que realmente pese a que viva las situaciones fuertes tristes y dolorosas saca esa fuerza interior sales como el ave fénix claro que sí pero hoy te has dado cuenta que pueden hacer lo que quieran que el as de espadas nos muestra como esta energía se incrusta como esta energía está limitada y estos velones negros han explotado porque los han malintencionado gente en tu entorno gente en tu familia acuario gente en el círculo de amistades que por eso estás en una proyección hermética estás en un hermetismo total y eso está bien porque recuerda que nadie está en el corazón de nadie acuario nadie está en el corazón de nadie y los velones negros que estallaron a tu nombre lo impusieron a tu nombre para verte en una situación de desespero de dificultad de no hallarte en fin muchas cosas pero sigues en espiritualidad y sigues en una proyección totalmente positiva se aperturan se aperturan cosas y situaciones que estaban quietas y que estabas esperando acuario pero con esa fe y con esa proyección te vas a dar cuenta que todo va a salir muy bien acuario continuamos mirando energías de nuestro horóscopo tenemos en este mismo momento la energía de Pisces vamos a mirar rápidamente Pisces tu energía en este mismo instante en Pisces tenemos el 3 de oros tenemos la carta del juicio y tenemos la carta de la fuerza mira la carta de la fuerza que nos está mostrando la postura Pisces que tú tomaste cuando te enteraste o cuando realmente te tocó vivir situaciones situaciones raras ¿sabes por qué raras? porque alguien que hizo parte de tu vida ¿verdad? no valoró tus emociones no valoró tus sentimientos en su momento era el Don Juan o la Don Juan alguien que minimizó tus buenas intenciones Pisces alguien que se burló de todo lo que tú querías hacer en constructo dentro de la relación pareja Pisces algo curioso ¿sabes qué es? que la energía del 10 de copas nos está mostrando el equilibrio que tú tienes en este momento y a pesar que pasó el tiempo y de las cosas que tú con tanta tristeza le decías a esta persona a manera de consejo y que no tomó en cuenta porque se terminó yendo de tu vida en ese espacio que tú te diste Pisces dejaste todo en manos de Dios y en una de las comunicaciones ya casi que finales hacia esta persona se lo advertiste le dijiste que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y que todo entre cielo y tierra no es oculto y así fue hoy esta persona habla ese ex habla de ti y que habla de ti ese reconocimiento Pisces de haberlo tú sacado del bote de haberlo tú sacado de esas relaciones tóxicas que venía arrastrando de hace un tiempo reconociendo que por ti logró tantas cosas pero no reconociendo el hecho de la avaricia y del narcisismo pero por lo menos eso habla de ti ese ex porque hoy de todas las cosas fuertes en las que está enfrentado la válvula de escape para esta persona Pisces es el trago son los vicios y cuando está con copas encima habla de ti que tú fuiste una persona maravillosa que fuiste alguien que si la vida le diera la oportunidad regresaba o estaba puntualmente contigo pero no aprovechó Pisces lo que tú hiciste que diste un tiempo te diste un tiempo para que el personaje o la persona que entrara en ese proceso de introspección no lo hizo lanzaste un último dardo por decirlo así y este personaje o este personaje lo confundió pensando que te tenía comiendo de la mano pensando que cuando le daba la gana sonaba los dedos y tú ibas ahí lance en ristre de bruces no se ha dado cuenta esta persona que tú Pisces cerraste ese ciclo tóxico por mucho que te costó desprenderte Pisces pero la admiración de muchas personas es que lo lograste que hoy Pisces algunos o algunos de ustedes son la inspiración de esas personas que tienen ruptura porque dicen mira lo que le pasó a Julana mira lo que le pasó a Zutano lo quería la quería no lo aprovechó se fue pero ahí se mantuvo es decir eres esa inspiración por decirlo así de estas personas que están en esos procesos de ruptura no importa que haya pasado el tiempo pero a este momento de esta persona en un egocentrismo hablar todo lo que habla no importa en ebriedad de ti es lo que realmente el corazón siente Pisces es lo que realmente esta energía siente hacia ti que tú fuiste ese ángel en la vida de esta persona Pisces y no le queda más que como un bálsamo para su alma para sentirse tranquilo para sentirse tranquila con el rey de espadas es mirarse en su propio espejo y hablar las cosas bien ¿por qué? porque sabe que tú no le das cabida ni este personaje tiene paso en lo más mínimo si quiere tener acercamientos a ti ¿por qué? porque el tiempo pasó ¿por qué? porque tomaste la determinación ¿por qué? porque no quieres toxicidad para tu vida Pisces porque en este mismo momento algunas o algunos de ustedes con el nueve de oros está mostrando ese equilibrio que estás mostrando en tu vida en tu proyección y eso está muy bien Pisces has aperturado las bendiciones has fortalecido Pisces tu espiritualidad y eso está muy bien has estado en un proceso de crecimiento en que tus vibraciones están arriba y lo importante Pisces es que no le permites a nadie por tu carácter que te roben la paz perfecto esa es la clave para que estés en este mismo instante como estás bien este fue el horóscopo para cada uno de ustedes en sus signos ahí les voy a dejar los tiempos para que miren su signo si te gustó este interactivo si te gustó este horóscopo te invito a que te suscribas vamos suscríbete por allí y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos y cada uno de los directos de los interactivos y de los horóscopos que voy a estar subiendo de manera semanal con mi amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita es Gracias.